Que hace unos meses se lo fue, a ver, a ver, a ver... Que hace unos meses se lo fue, a ver, a ver, a ver... Que hace unos meses se lo fue, a ver, a ver... Que hace unos meses se lo fue, a ver... Que hace unos meses se lo fue, a ver... Que hace unos meses se lo fue, a ver... Que hace unos meses se lo fue, a ver, a ver... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Conmigo, que el tiempo es mi mamera Voy a estar amando el ratón